Sí, sí, conseguimos, Cachitón. ¿Qué pasó? Ay, Cachitón, ¿qué pasó? Míralo a la quincón. Se ha quedado dormido, comiendo. Yo me voy a quitar, yo me voy a quitar. Espera, espera, espera. Él es bravisísima. No crees. ¿Cómo le quitamos? Yo quiero esa colita. Oye, tengo una idea. Ven, 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 ven. Ven acá, sí, sí. Oye, oye, pero ¿cómo le quitamos? Por aquí estaba la manguera. Espera, espera. Se acuerde. Ni idea, oye, oye. Bien pensado, Woody. Métel, 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 métel. Apuntarás de bien, verás. Para chuparle todita la cola. Excelente. Espera, espera, espera. Yo, yo, primero, yo, primero, yo, primero. Yo, yo, espérate. A ver si vas. No, 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 no. Qué rica cosa. Maravilloso. Oye, oye, oye. Me toca, me toca, me toca. Espera, espera. Cojamos el pan. El pan, ¿cómo, pero? Vean. Chito, chito, chito. Para mí también un poquito Este muchacho me llena de orgullo Para mí, me toca a mí, me toca a mí Puta, qué rico, ¿eh? Ya, déjame para mí Yo también quiero Yo también quiero, solo tú te has comido Ya se va a acabar y me voy a quedar sin nada No, no, espera, no, no Vas a ver lo que te va a pasar ¿Qué? ¿Qué es rico? Ya se está acabando de todita la culo ¿Se acabó? No, no, yo no tomé, yo no tomé, yo no tomé, fue el bandido, fue el bandido, fue el bandido. Si no parece muy buen bandido, tú tomaste, no mientas porque tú estás aquí parado. No, no, no tomé. No, yo no te hago, mi tomojo está vacío, el bandido se tomó. Aquí está la cola. No, no, si no me cree, hagamos esto para que el bandido caiga porque caiga para que venga, que yo no me tomé, el bandido fue... ¡Ah, no quiero nada! Sí, házame en caso, mire. No, no estoy extendida y verga, no se inglesa. Qué huevada ese cachetón, mal amigo. Ya le contó, creo. ¿Y ahora? Yo no sé, dime. Voy a ver, voy a ver. Mira, cachetón, me oriné bastante. Ahora te vamos a retomar al bandido. Yo también ya tengo listo el pan con bastante ají para que nunca más sea metido ese bandido. Y aparte ni me convida cuando es metido. Ya no, cachetón, deja, deja ahí antes rápido y vaya a buscar al bandido, ¿sí? Usted hágase la dormida, pero cuidadito, se duerme de verdad. No, yo no me voy a dormir. Ya, ven, rápido, ya. Ya, ya, rápido. ¿Me quiere? No me quiere. Me quiere. Ay, es que por bien, de nuestro bandido. No, no, sin coma. No, te preocupes, por ahí ya quedó durmiendo. Ay, es chismoso, cachetón, pero ¿qué le contaste que me estaba tomando la cola? Olvídalo, ¿eh? Olvídalo. Antes tengo una buena noticia. ¿Qué, qué, qué? La quincona de nuevo se quedó durmiendo ahí y con más cola, más panes. No, yo ya no quiero. Mira cómo quedé tomando esa cola, quedó bien harta y ya no quiero. Esa cola estaba fea. Ahora tiene una cola de nuevo sabor y los panes con manjar ahí tienen, está bien rico. Hasta a mí me dio ganas. ¿Qué serio? Sí, 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 sí. Vamos a quitarle por dormilón, a comámosle todito. Sí, 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 sí. Calladito, calladito. Sí, 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 sí. Mueve, mueve. Ahora sí cayó ese bandido. Cachito, mueve. Mira, a ver, ahí está ya. Oye, en serio, cachito, puede cogerlo. Con la manguera, amigo. Oye, sí, porque se puede dar cuenta. Sí, sí, sí. Vámonos, no, no. Mete, mete, mete en la manguera, mete. No, ya, no. A potrarle bien. Chito, chito. Y se va a despertar. Chito. Allá. Espera, espera, espera. ¿Ah? Primero el pan, primero el pan. Sí, sí, esto hay que comer el pan. Coge, 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 coge. Acúntele bien. ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! Eso es. Cómete, cómete, cómete. Cómete, cómete, cómete. ¿Qué? ¿Qué dijo? Cómete, cómete. ¿Qué está? ¿Qué está? Aquí, aquí. Aquí, aquí. Tómate, 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 tómate la cola. La cola, la cola, la cola. Esa es la cola con sabor a pescado podrido. ¡Está raro! Eso no es ninguna cola, es orina. ¡Ajá, mayoso! Eso no es ningún pescado podrido, es ni orina. ¡Vamos a hacer va! ¡No es你看 estrión de V nimic! ¡Vamos a hacer letras! ¡Vamos a hacer vamos a hacer! ¡Vamos a hacer it! ¡Vamos a hacer!